Modas Marilú, todo para tu familia, trabajamos todas las temporadas, alquileres de trajes, tarjetas, débito y crédito. Modas Marilú, ahora anexamos Cotillón EMA, todo para tus cumpleaños, traemos tus pedidos personalizados. Repostería, comunión, confirmación, cumpleaños infantiles, 15 años y adultos. Modas Marilú y Cotillón EMA, en nuestro nuevo local, en San Justo, Entre Ríos.